... Bueno, es buen cantor, Muso, ¿eh? Seguro, seguro, sí. Es mi pasión la música, así que... No me digas, claro. Viene de la capital nacional de folclore, Muso. Así es, así es. La verdad que muy contento de estar hoy acá presentando nuestro festival y para mí va a ser el primero que me va a tocar estar en el municipio. Un honor para alguien que ha vivido el festival desde chico. Yo siempre vivía ahí a 20 metros de la plaza. Así que conocemos todo lo que ha pasado en el festival. Y bueno, hemos tenido el honor ahora de que la gente nos elija para dirigir la ciudad de este festival al cual le vamos a poner todo nuestro corazón. Gabriel, ¿cómo va a recibir la municipalidad? Destruida, abandonada, por una deuda enorme. Lamentablemente, después de muchos años de desidia. Pero bueno, con el acompañamiento de los vecinos la vamos a sacar adelante, no tenemos ninguna duda. ¿Y cuánto el festival, Gabriel, cómo se viene? Bueno, el festival se viene con todo. La verdad que la gente de la comisión ya nos hemos podido poner hace unos meses y hemos podido hacer cosas inéditas en Cosquín. Por ejemplo, que en octubre, para la fiesta del Duende, ya estemos hablando del festival. Por otro lado, ya tener abono en venta desde hace 20 días, un precio muy económico, que arranca de 900 pesos para las 9 noches hasta 2.500 pesos de acuerdo a la ubicación. También hoy se lanzaron a la venta las entradas ya con toda la grilla de la programación que la hemos estado presentando aquí en Cosquín primero. Creemos que es muy atractiva una programación que tiene noches temáticas, en la cual va a haber desde todo, nostalgia, fiesta, alegría sobre todo, y con la posibilidad de la gente de tener accesibilidad, digamos, en el precio. Hemos tenido una entrada, que si la compran hoy, va entre los 80 y los 230 pesos de acuerdo a la ubicación, la inventan auto de entrada. También vamos a tener un fogón con precio controlado para que la gente pueda también acceder a comer, digamos, en forma accesible. Y también, para que regrese lo popular, vamos a tener pistas de baile dentro de la plaza para que la gente que quiera bailar pueda hacerlo. Y de esta manera, bueno, algo que se dio en los últimos años, que es el desarrollo de la danza, de folclore, bueno, se dé también en la plaza Próspero Molina. ¿Va a hacer alguna modificación a la plaza? Sí, se van a retirar algunas butacas para poder construir unas pistas de baile muy particulares. Así que, bueno, están todos invitados, evidentemente, a un festival que va a marcar, creemos, tendencia para los festivales futuros, y que va a ser la presentación en enero de lo que va a ser Cosquín Folclore todo el año, un proyecto que venimos trabajando hace años, y ahora lo vamos a lanzar desde el Estado, en el cual todo el año va a ser Cosquín la capital nacional de folclore, no solamente en eventos, sino en lo que ocurra en la ciudad, tanto en lo idilicio como en lo cultural. Así que, bueno, este Cosquín, que era solo festival y pre-Cosquín, ahora va a ser Cosquín Folclore todo el año. ¿Cómo es el ánimo de los coscoínos en el momento previo a su asunción? Bueno, el ánimo es de mucha expectativa. Nosotros explicamos que nada iba a pasar de un día para el otro, pero la gente está dispuesta a ayudar, ya mucha gente ha expresado que nos va a apoyar de distintas maneras, algunos en su trabajo, hemos hecho trabajos previos en conjunto con la gente, limpieza de balnearios, reparación de pasarelas, limpieza de podas, y eso en conjunto con los vecinos, digamos, todavía sin estar en el gobierno. La gente se ha dispuesto a ayudar y también a pagar su impuesto en diciembre, aquellos que lo tengan atrasado, para poder sostener varios meses de atraso de sueldos que lleva esta gestión, lo cual hace pasar al empleado municipal un estado de zozobra. Así que, bueno, con el apoyo de la gente y también con una ayudita de provincia y nación que se han comprometido a estar con nosotros, saldremos adelante sin ninguna duda. Musso, por último, ¿quién va a ser sus principales colaboradores, su equipo de gobierno? ¿Cómo se va a desarrollar? Bueno, tenemos ya nuestro secretario de gobierno, Raúl Acuña, nuestro secretario de Economía y Finanzas, va a ser Carlos Cavalli, nuestro director de Cultura, Joa San Cardinal, nuestra coordinadora de Turismo, Marina Soler, nuestro coordinador de Ambiente, Matías Terán, nuestra coordinadora de Defensa Civil, va a ser Alejandra Nogués, nuestra directora y secretaria de Salud, porque es secretaria de Salud y directora del hospital, la doctora Alejandra Ruiz Díaz, en fin. Un grupo de gente, la mayoría de ellos jóvenes que no llegan a los 40 años, con mucha experiencia y con toda la pasión por nuestro pueblo, por la gente de la ciudad comprometida con lo que está haciendo. Musso, mucho éxito en su gestión, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes.